¿Cómo están chat? Muy buenas noches, tardes. Todavía no es noche, son 6.42pm. ¿Ustedes consideran que la 6.42pm es tarde o noche? Porque para mí es noche de sexo. ¿En caso no es 8pm? ¡No les pregunten qué hora es en su casa! Les estoy diciendo si consideran 6.42pm tarde o noche. Les hice una pregunta concreta. O sea, yo vengo acá, tengo necesidades. Necesito informarme, no sé si es tarde o noche. ¿Y ustedes? Yo les pago para algo, me entíanme. ¿Es tarde o noche? Be strong. Joder, joder, hostia, chaval, tío. ¿Es que no veo a Timo aquí? Joder, estoy ciego. ¿Pero a este tipo qué le pasa? A veces se me sube y baja el ping y quiere ir supa ver si se arregla. ¿Qué? 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 O sea, que si tienes lag puedes jugar soporte y no pasa nada, así funciona el juego. Ese tipo es high yellow. No quiero existir más en el planeta Tierra. No llovía, yo creo que la lag juega bien Leandrex. A ver, es mucho mejor que NEA. NEA se estuvo acercando, acercando y ahorita creo que la lag es mucho mejor que NEA, la verdad. Estompeamos a PSG. ¡Uy, la verdad! O sea, o sea, a ver, el formato es mucho más fácil de lo normal. O sea, sigue siendo de lo más fácil que hemos tenido para pasar, pero el fácil es difícil igual. Sigue siendo complicado. Men... ¡Qué misclick de mierda! ¿Pero dónde está Lilia? ¿No se mostró? Desesperado, desesperadín. Tranquilo, bro. Yo confío que los de PSG se ya comen en algún mal estado y juegan a Urily. No, espera que R7 juegue bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué con la salud de los demás? No, no, por ahí no. ¿Tiene a Lilia a top? ¿O por qué cliquió hacia arriba? Si no tiene ningún campamento. Ya se volvió a mí, se arrepintió. No me da para adiviarlo. Pero ahora si no adivio... Quiero pegarle a UtoQ. Ok, lo tengo. No lo mato. Vaya, tenemos ventaja de 15 minions. No está mal. A la madre, porque hay una serie 3-0. Mi eco jungla va a 0-2-0. Ah, bueno. Pasa a ver. Yo creo que G2 va a ser muy buen papel en Worlds. Tengo mucha fe. Tienen lo que necesita un equipo top level. A mí me gusta este G2. La verdad, siento que está muy completo. Vamos a ver lo que gasta de mana los hongos. Pum, lleve huevo. No, en serio me da eso. Esto ya está de su Q. Bien. Bien. Joder. Intentar gankear un timo, güey. Tontitos. Tontitos. Wow. Mi jungla es extremadamente bueno. Le pega al brother con full HP. En lugar de al brother que sí puede matar. Bueno, de por sí es inútil. Está 0-3. Jugando jungla, el rol que menos muere. Hay una serie, que es un campeón de late. 5-0 en botlane. Cosas de solo que vienen. O sea, yo solo en top mato a los dos. Pero si está mi jungla, ahí morimos los dos. Ahí sí no se puede ganar. Joder, pero si ya no tiene veneno. El tipo desde Champions Select, la verdad, declaró que iba a trolear y nadie dobió. Y por algún motivo Rayo no banea a la gente que troleo. Les vale verga. Relic, ¿no has pensado pasarte juegos como Starfield? Pues es que no me van a ver pasando juegos como Starfield. Entonces lo haría puramente por diversión. Que me van a ver dos personas. Sí, muero. Ahora sí, Starfield. Nah, Starfield no. Es que Starfield no lo veo como un juego para este canal. O sea, y vas a decir, ah, pero es que todo el mundo lo está streameando y no sé qué. Ya, a los stream más grandes les están pagando para jugarlo. Y muy bien, muy bien. ¿Por qué no juegas Minecraft Competitivo Skywars o los juegos y los juegos del hambre? Minecraft Competitivo Skywars. Sí, es que yo soy un jugador muy reconocido de Minecraft durante todos estos años. No entiendo por qué no aprovecho toda mi fama y recorrido de Minecraft. ¿Qué, qué, qué? ¿Está bien tu set? ¿Cómo qué tipo de juegos entonces harías? Si es que hubiera oportunidad. Un juego duradero, que tenga algo de competición probablemente. Pero pasarme un juego, no soy un streamer, siento yo que la gente vea pasar un juego. O sea, siento que sale un juego así y vas a ver... Bueno, de hecho, ¿qué streamer latino se pasa a los juegos? Solo los streamers que conozco. ¿Qué hacen esos? ¿Son todos españoles? Fede de lobo, ni siquiera sabía que desde lobo streamea. ¿A ver qué lo piensan? ¿No hay streamers que se pasen juegos? Tiene media de 3K. Fíjate que nunca lo he visto streamer a Fede de lobo. Pensé que lo hacía cuando le llegó a hacer full por diversión. No sabía que lo hacía bien hecho. O sea, que streamer de Latinoamérica está jugando a Starfield ahorita. Vegetta. Ah, sí, Vegetta es súper latino. Gym Racing. Ya, pero Gym Racing no se caracteriza por hacer eso. ¿Lo está haciendo una vez? Joder, llevé los minions hacia el hongo. ¿En serio no va a pasar aquí el timo? Me lleva a la verga el nar. No sé qué estamos haciendo, venga. No, 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 no entiendo nada. ¿Qué, qué, qué, qué? Está bien, dulce. Verga, en plan haciendo 1v9. Main no murió. Ahí siga. La mierda, toda la huella de tope se perdió. Mi jungla está 1-7. Literal, el rol que muere menos 1-7. Ya es el Champions Select diciendo que va a trolear. Está bien, dulce. No le hace nada a radio. No es ver cuál juego tiene más viewers en Twitch. No va por ahí. No le comenten si no le saben. No más. Yo ya pasé por esa etapa de donde varias de personas dicen, no, deberías jugar esto, estaría muy cool. Luego lo juego y no me ven. Esa misma persona. Literal. A la mierda. Hola Relic, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue robándole a Liverpool? Porque admitámoslo, aquí en México. Jeje, blind. Cieguita. Cieguita. ¡Y México está muerto! Hijo de perra es este tipo, men. Hay una sola jugada donde este tipo no vaya a trolear, men. ¿Una sola? Está vivo, hacemos paro, men. Perdón por darte una opinión basada en nuestros gustos. Me vale verga su opinión basada en sus gustos, weón. Me vale verga, weón. A la mierda, weón. A la mierda. Encima gustos de mierda. Para agitear el capito de mierda, ahí sí está, weón. Aquí está vivo en el hijo de perra. Full activo. Murieron Baron, what the fuck? Tengamos al Jake. No importa, no más. ¿Pero qué hace este? Este tipo consumió cosas muy raras ¿Qué hace el Darick? ¿Qué hace el Darick? Creo que tenia que estar pushando a mid yo. No, no lo puedes cegar, bro. No voy a vivir. No, no lo puedes cegar y son los mejores. No. Ahora imagínate ese push, pero en lugar de sin varón, con varón. Joder, soy muy bueno en este videojueguito. Y aún así me mata. Tiene demasiada MR, WTF. 212 MR, WTF. Los playeros totalmente, igual me mata. ¿Hola? ¿Qué pedido un min? Oh, lleve huevo. Todo calculado. ¿Dónde se murió? Ah, se murió acá. Qué huevo. Y ahora sí tengo void. ¿Estás bien, papi? Gracias. Es verdad, estoy bien, papi. ¿No muere? Pensé de nuevo a morir. Vamos a subir. Dale, Nila No se, la anila se mató Siempre hay alguien que se mata Este juego debería ser fácil de ganar Siempre alguien se mata O es el Ekko, o es el Taric, o es la anila Pero siempre alguien se mata ¿Por qué estamos en top haciendo run? ¿Qué hacen? Oh, cayeron en un go Got Nos hicieron guiando En la zona del Drake Yo podría esperar aquí a alguien Caen en la trampa Y los explotó Voy a agarrar el otro hongo Ah, joder Llego un gogón con Sweeper Llego el aburridito de la clase Acaba de quitar el hongo de ahí Lo voy a poner de nuevo No sé si hay Ward Si no me escondería ahí de una vez No sé, Gunplank, si eso es una buena play Criminal Lo que acaba de hacer este ser humano Controlando a el campeón llamado Gunplank Viejo sabroso Voli Joder, ultió el Taric Y yo me voy para atrás Al mismo tiempo Huevón, no alcanzo Es demasiado rápido por la Yumi Igual, no sé Otra vez la Nila se camina hacia la muerte Yo no entiendo por qué está haciendo esto la Nila Solo no camines hacia el enemigo Cuando está sola No sé, digo yo Quizás y no sé jugar el juego Pero quizás no es la mejor idea Que te metas sin sentido hacia adelante Y esperar que el equipo enemigo se mate Que es lo que está haciendo la Nila Dos jugadas seguidas Y yo voy atrás de ella como pendejo y me muero Porque su vida simplemente es horrible Coño de su madre Bueno, enrolamos Baron de nuevo Para morirnos Las dos veces que hicimos Baron Duramos menos de 30 segundos con el Baron Y estábamos los 5 muertos Lilia debería caer acá O sea, ya estaba muerta Viene de base de defender Baron ¿Por qué no cae? Pues nunca cayó la Lilia Dios mío, imagino entrar a la zona de Teemo No entiendo por qué siempre hay alguien que se suicida Y siempre voy atrás de esa persona y me mato Estoy haciendo lo mismo Literal, todas mis muertes son iguales Bueno, hay alguien que se mata Y yo camino atrás de esa persona Y me muero con él Lo he hecho dos veces con la Nila Una vez con el Tariq Y una vez con el Ego ¿Por qué lo hago? No sé Confío en mis compañeros que están trolleando No me pregunten ¿Estaba el juego muriendo de la misma manera? Voy atrás de un pendejo Y me muero ¿Por qué voy atrás del pendejo? No sé Soy pendejo también, me imagino Joder, chaval, hostia, tío Pinche serie 6 ítems Que mierda Juego más difícil Porque estamos jugando Contra una serie con 6 ítems Y a la virga Hola, bro Otro mes más dándote mi prime Ya sé que no te da nada de dinero Pero al menos no veo comerciales Aunque tenga hambre No te voy a pedir que me pagues por moderar Porque creo que estás peor que yo Y eso que soy diseñador gráfico Eh, tampoco exageres ¿Fue buen bait? Creo que no No, sí fue buen bait Ciega la... La serie Otra vez ciega la serie Escuché a mí y terminamos Soy demasiado bueno en League of Legends Que te puedo decir Y ya se va a matar la Nila ¡Otra vez! Lo hacen Todas Las malditas Plays Siempre se mata Uno de los tres mínimos Explícame qué sentido tiene Lo de Su muerte, bro Literal correo hacia el equipo enemigo Y se mató No hay más Se murió Tariq Full Nexo Si pueden No entiendo cómo ganamos con tres papas literalmente en el equipo ¿Cuatro? No, el gameplay está jugando bien Ah, ¿te refieres a mí? Wow, bro Eso me ofende Crux Champions de dos IPM sale Bueno, parece encantar Joder, chaval, ostia, tío, gilipollas Igual, de ahora en adelante Eso yo te petimos ¡Gracias!